Ya estamos de regreso, está aquí Fernando Velásquez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Oigan, pues los consejos ciudadanos, los organismos de este tipo, surgieron en una época de efervescencia en la sociedad mexicana y sobre todo muy auspiciada por el PAN, la llegada del PAN al poder, para darle participación a la sociedad en los órganos de gobierno de las instituciones. Yo lo embonaría también con el surgimiento de otros organismos, como las comisiones de derechos humanos, las procuradurías en el caso de Guanajuato, donde también se trata de generar órganos cuya misión principal es controlar al poder, órganos de equilibrio hacia el poder, producto de un fracaso histórico, que es el equilibrio de poderes en México, aunque el modelo republicano teórico debería funcionar de otra manera que no funciona, digo que durante años la presidencia de la República subordinó a las cámaras legislativas y también al Poder Judicial. Este debate ha resurgido, sobre todo a nivel nacional, con el tema del pasado Ombudsman, de Raúl Plasencia, al que se le vio muy cercano a las esferas de poder. Y acaba de dar lugar a lo que ocurrió ayer, la designación de un nuevo Ombudsman, Raúl González Pérez, con una gran exigencia de las organizaciones no gubernamentales, de mandar a alguien con credibilidad, con oficio, con independencia. Y fueron sensibles los senadores de todos los partidos, creo que el perfil de González Pérez, toda su trayectoria lo avala, va mucho en ese sentido. Pero bueno, ahora lo quiero bajar a Guanajuato. En Guanajuato estamos viviendo una especie de crisis de esta situación. Con sus asegúnes y sus altibajos, yo creo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha tenido que ser jalonada por la sociedad, jaloneada, para que se abandone de repente ciertas posiciones de comodidad. A veces ha respondido, a veces no tanto. El Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que era ciudadano hasta hace no mucho, y que ahora es electoral, pues dio una gran prueba de impertinencia, digo yo, y ustedes ya lo comentaron aquí la semana pasada, generando esta especie de criterio burocrático, donde primero les interesa cuánto van a ganar y cómo están sus prestaciones, y no la función a la que van, que es organizar una elección creíble, después de una reforma electoral que tuvo que hacerse porque la pasada elección se vio vulnerada por el manejo de dinero, y dejan eso de lado y volvemos al tema del dinero, y ahora un dinero que ni siquiera es el gran dinero de Monex o de Soriana, sino el dinerito de la nómina de los consejeros. Pero hoy tenemos un nuevo capítulo donde se observa de nuevo que pues la sociedad va de retirada en estos espacios que había venido ganando, y es la decisión del gobernador Miguel Márquez de proponer una terna, es una introducción muy larga, pero ya les toca expresar. Una terna para ocupar el puesto de consejero de YACIP que cumple su ciclo, se supone que este YACIP nació muy vulnerado porque los tres consejeros respondían uno a cada uno de los poderes, pero hubo una reforma donde se planteó que esto ya no fuera así, que fuera mediante convocatorias, creo que es la primera vez que esto se lleva a cabo, bueno pues una convocatoria que da como resultado que tres burócratas de diversos niveles son los que integran esta terna, como si no hubieran Guanajuato ciudadanos o gentes con otro tipo de creibilidad, además burócratas que dos de ellos provienen del propio órgano, han pasado por ahí, uno está todavía y otro trabajó la propia unidad de acceso a la información pública del gobierno del estado, o sea que va la unidad de acceso a la información, que es la que debe ser sujeta de observación por este Instituto de Acceso a la Información, va a tener un asiento en ese consejo, entonces me parece muy preocupante eso que está pasando y que ya ha sido detectado por los medios de comunicación. Bueno, principalmente llama la atención, yo creo que también la procedencia y el tiempo que tienen en la administración estatal, ¿por qué? Porque finalmente es un perfil de personajes que tienen ya un pagaje dentro de la administración estatal, que están bien ubicados, no cabe duda, o sea, el promedio de permanencia, estamos hablando aproximadamente de unos, en promedio siete años más o menos, es decir, algunos trascendieron de la administración anterior a esta, algunos empezaron desde, vamos, más allá de la administración de Juan Carlos Romero Hicks, pero bueno, el asunto aquí principal es que estos tres burócratas tienen una posición de confianza actualmente, y el caso de ella es, un caso principal, yo creo que el caso que más retumba es precisamente el hecho de la propuesta eterna dentro de esta tercia de María de los Ángeles Ducoing. María de los Ángeles Ducoing es, por un lado, es esposa de Mauricio Yáñez, que es el presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, pero también proviene del despacho del secretario de Educación de Guanajuato, sabemos la posición que tiene Eusebio Vega como parte del gabinete de confianza, podemos decirlo, del funcionario cercano a Miguel Márquez. Pero yo te creo que se me hace la más alejada de todos, porque los otros son del despacho del gobernador. Del despacho del gobernador. Bueno, ese es un caso, ¿no? Ese es un caso principal. El caso con ella es, primero, la trayectoria que tiene, ¿no? Viene ya de mucho tiempo atrás, precisamente en temas administrativos, precisamente despachando lo que es solicitudes de acceso a la información. Luego también viene el caso de Ortiz Velázquez, no recuerdo ahorita su nombre de pila, que es precisamente el que proviene de la unidad de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo. Y, vamos, su carta, dentro del legajo de documentación que presenta el gobierno del Estado, pues presenta una carta de respaldo, de recomendación, podríamos decirlo así, de donde proviene, precisamente, la propuesta para postularse como consejero. Y, pues, vamos, la carta que presentan es, precisamente, la de su jefe, Eduardo López Huerta. En general, hay una simulación muy grande, ¿no? Y, vamos, en el caso de María de los Ángeles, viene respaldada, presuntamente o aparentemente, por la Universidad de Santa Fe, que es donde egresó. Y, pues, bueno, yo no sé si tengan ellos todo de contacto con sus egresados después de tanto tiempo, pero, finalmente, es el sello de garantía. Y, pues, bueno, este tipo de operaciones y cómo se presenta la información es lo que llama la atención. No, pero, bueno, a mí me parece terrible que todos simulen que hay una propuesta de una universidad. Si fuese cierto, se me haría terrible que una universidad no encuentre más propuesta que hacer que un funcionario del gobierno. Dentro de todos los egresados. Yo creo que lo más sencillo es otro, te voy a mandar a ti, consíguete una carta, ya este va y consigue la carta. En general, es el perfil, o sea, porque Márquez llegó con una apuesta por la transparencia, lo insistió mucho, yo creo que esos primeros seis meses, si revisamos los discursos, el tema central era la transparencia, abrumado por todo lo que se venía diciendo del gobierno de Juan Manuel Oliva y de él como contralor de ese gobierno, como secretario de la gestión pública, ¿no? Pero este concepto, nomás fue como para salir del paso, se diluyó rápidamente y hoy parece el principal enemigo de la transparencia del propio Márquez, ¿no? Es que ahí está el detalle, esto de que Márquez proponga a las tres personas allegadas a él como propuestas para formar parte de este Consejo del YACIP, formado por tres personas nada más, es preocupante, ¿por qué? Porque hay que recordar un poquito lo que pasó con Barrón, cuando existía la figura del titular del YACIP con Oliva, su desempeño realmente fue muy criticado por quienes en ese entonces… Eduardo Hernández Barrón. Eduardo Hernández Barrón. Era presidente del Consejo, era consejero y presidente del Consejo. Consejero, es correcto. Es como está ahora. Su papel siempre fue como de tapadera, como el escudo, como tratando de bloquear todas las solicitudes de información que en ese momento era algo novedoso en Guanajuato, por así llamarlo. Ahora, esto que se propone vuelve a poner en tela de juicio qué tanta confianza puede inspirar un órgano como el YACIP a un ciudadano que busca conocer cómo trabaja la administración estatal, cómo la de los municipios, la transparencia y demás, qué tan protegida está de esos gobernantes, porque finalmente son ellos los que no quieren dar a conocer cierta información y el YACIP es el que determina si sí o si no se da esa información. Entonces, solamente para terminar, si tienes en el Consejo a personas que están íntimamente o muy, muy ligadas al gobernador del Estado, pues creo que no puedes esperar mucha transparencia. Hay que nada más subrayar cuál es la función del YACIP. El YACIP es una segunda instancia. Si un ciudadano hace una pregunta, una unidad de acceso a la información pública de cualquier instancia gubernamental, el Poder Ejecutivo, un municipio, el Congreso, el Poder Judicial, incluso el órgano de acceso al... El Tribunal de la Conferencia. El Tribunal de la Conferencia, sí. Y esa solicitud no es respondida, o el gobierno considera que esa pregunta corresponde a algo reservado por la ley. O confidencial, o dar mala la respuesta. El ciudadano tiene la posibilidad de acudir al YACIP a pedir una intervención que puede corregir la decisión original del órgano. Entonces, sí es muy importante su labor, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, como ha pasado, el YACIP le ha ordenado al municipio de León que abra cierta información que el municipio de León no quería abrir, como por ejemplo los contenidos de las encuestas? Claro. Y resulta que el Consejo lo domina el gobernador del Estado, pues, Bárbara Botello va a decir, este es un ataque político del gobernador. O sea, politizar de esa manera o vincular de esa manera el Consejo de YACIP al Ejecutivo, me parece, aparte de todo, una torpeza. Bueno, es que tiende finalmente a vulnerar precisamente las decisiones que se tomen en el Consejo. Los vulnera políticamente, los vulnera y los pone en calidad de indiciados en un ataque político. Yo creo que finalmente la conformación del Consejo tiene que ver mucho también con la conformación de una ley. Y esa ley acaba de ser reformada. Y me parece que también no se han tomado las previsiones legales precisamente para ponerle candados a este tipo de maniobras. No deja de ser una maniobra porque no dejas de infiltrar finalmente a alguien del propio gobierno para que decida qué es lo que se libera o no se libera. Y puede ser algo también más grave, pues, un descuido total. Puede ser que nadie se haya tomado la molestia de trazar una política pública con respecto a la información y que digan, rellena ahí con cualquier gente. Procura que no sea alguien muy conflictivo y que un burócrata de segundo nivel diga, pues, aquí tengo tres propuestas, comodonas y todo. O sea, que no lo esté definiendo el gobernador como una decisión de apoyar el crecimiento de los espacios para la transparencia. No hay una política efectiva. Está marchándose. Que finalmente pondría otra vez al descubierto dos cosas. ¿Qué tan autónomo es este YACIP? Y en general, estos consejos ciudadanos, no solo en el caso del YACIP, sino en general aquí en el municipio de León y a nivel estatal, ¿qué tanto contrapeso pueden brindar a la sociedad? Porque si bien es cierto que su origen es ese, en realidad muchas veces solamente legitiman decisiones que están consensadas por las propias autoridades y la ciudadanía como que, o tratan de dar el mensaje a la ciudadanía como que hay un contrapeso real cuando realmente no es así. Digo que Marquez ha mandado mensajes muy… ya no son contradictorios, ya son muy claros, de que no le interesa la transparencia. O sea, la Secretaría de la Transparencia y la Administración de Cuentas quedó en el mero nombre, no sirve para nada, ¿no? Cuando se metió en el lío de las licitaciones como Proyecto Escudo o las Medicinas, optó por invitar a Transparencia Mexicana para que acudiera a supervisar unas licitaciones que todavía no salen, por cierto, que es la segunda de medicamentos y la de las tabletas para el sector educativo, como un salvoconducto, como otro escudo para que hablaran bien de él, ¿no? Pero además firmó un convenio con el CIDE para generar mecanismos de transparencia, le invirtió alrededor de cuatro millones de pesos. Pero yo también lo veo como la manera de generarse certificados de buena conducta, porque en realidad no hay la voluntad de llevar a cabo las cosas, no haría falta eso si hubiera la voluntad. Pero no trasciende más allá, finalmente, de eso, de un certificado de buena conducta para su administración. Lo importante es que esto trascienda, que sea una política pública efectiva encaminada a tener candados directos y que los siguientes sexenios no tengamos que estar recurriendo a otras instancias. Es decir, si tú dejas sentada una base, una base sistémica de transparencia y acceso a la información desligada completamente de tu gobierno, pero que sea efectivo, ¿no? Que esté finalmente cimentado en una ley, ¿no? Y que la ley, ¿por qué no? Que surja del mismo gobernador, pero que tenga esos candados para que se herede finalmente a los sexenios, para que se avance finalmente en esas políticas de transparencia. No lo está haciendo así. Lo que está haciendo nada más es certificarse, ¿no? Certificarse mientras él está en el poder. Después, ¿qué va a pasar? Aquí tengo los tres nombres que se nos olvidaron. María de Los Ángeles, Duque, en Valdepeña, que une al hecho de ser funcionaria estatal, su carácter de cónyuge de... Mauricio Guzmán Yañez. Exactamente, Mauricio Guzmán Yañez, presidente, consejero, presidente del Instituto Electoral. Malinélit Rodríguez Luna y Omar Alberto Ortiz Hernández, que es el que se te olvidaba. Malinélit también tiene un caso curioso porque... Malinélit es del jurídico del gobernador. Y la carta de recomendación, la propuesta que viene para ella, proviene del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Y lo único que tiene como relación en temas electorales es haber sido asesor en el 2003, si mal no recuerdo, en una intermedia, una asesora legal de registro, pero del IEJ, no del Tribunal. Y son instancias diferentes. Entonces, no sé la relación que tiene con el Tribunal, pero bueno, es la instancia que avala la propuesta. Lo de la vinculación a través del matrimonio de una de las propuestas con el presidente del IEJ da lugar a otra cosa. A que se pensara en un intercambio de favores cruzados, en cierto ascendiente del gobernador sobre el presidente del nuevo autónomo Instituto Electoral de Guanajuato, a través de darle trabajo a su mujer, no sería la primera vez que lo vemos en la función pública, ¿no? También es preocupante porque vulnera a su vez la independencia que supone debe tener el Instituto Electoral. Entonces, por donde se le vea, a quien se le ocurrió esta terna, pues no estaba pensando mucho. No, pues en profundidad. Si hay algún columnista de aceptar a María de los Ángeles dentro del Consejo del IACIP, pues sería un año fantástico para el matrimonio, porque los dos están finalmente dentro de consejos medulares. Miguel Zacarias, eso fue lo que dijo. Pero sí, finalmente, no sé qué tienen en la cabeza para pensar que los ciudadanos no se van a dar cuenta, tanto del incremento que van a tener los consejeros del IEJ, como esta designación de un consejero del IACIP. No sé qué piensen que estamos ciegos o que simplemente hay una… ¿Y qué está pasando en México en este momento, no? Como si estuviéramos en los curantismos, que nadie se va a dar cuenta o que estamos desinformados completamente, pues no. Creo que esa época… Y creo que hay una cuestión más, y precisamente relacionado con esto, es el lado de la academia, o sea, el lado de la investigación, la cátedra, es decir, tenemos instituciones públicas en Guanajuato, gente pensante, gente que tiene interés en estos temas, instituciones públicas o privadas. Pero también los académicos no sé qué están pensando, lo vemos en el caso del IEJ. Es que si eso, precisamente, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con ese círculo, finalmente, que está reforzando en otras instancias nacionales o en otros estados, principalmente en las federales, precisamente cómo se conformó el IFAI, cómo se compone el Consejo del IFAI? Es un modelo a seguir, quizá tendrá sus fallas, y yo no lo voy a poner en tela de juicio en este momento, pero hay personajes importantísimos que impulsaron estos procesos, en Guanajuato no los hay, no tenemos finalmente esos arrestos, no hemos formado los profesionales a través de tanto tiempo para que se especialicen en estos temas y que ocupen esos consejos, y que finalmente lo hagan de manera independiente, que es lo más importante. Muy bien. ¿Les parece que lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Continuamos la próxima semana. Nada más. Gracias, Javier, gracias, Fernando. Y déjeme decirle que el próximo lunes, que es día feriado, que se celebra el puente del 20 de noviembre, no vamos a transmitir la revista de La Una. Nos veríamos aquí hasta el martes. El martes, ¿qué es? Si no me equivoco, 18. Martes 18. Martes 18, así es. Aquí nos vemos el martes 18 de noviembre, en punto de las 13 horas. Yo soy Arnaldo Cuellar. Disfrute, gaste con inteligencia. Gracias, buenas tardes.